Informamos a la comunidad santandereana y a Colombia que el puma que fue rescatado en el municipio de Huaca el día 28 de agosto por un grupo interinstitucional y que procuró y así fue, salvó la vida de este animalito que estaba en un alto riesgo de morir y que fue dejado a disposición de la corporación bajo su protección y cuidado. Este puma fue traído el día 29 de agosto al municipio de San Gil en donde se le prestó una seguridad todos los días, 24 horas, estuvo bajo el cuidado y la seguridad de la vigilancia y atendido por el cuerpo de veterinarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Debo destacar que el puma en sus dos días que mantuvo allá en el alto de ese eucalipto, él sufrió una miosis aguda que le causó un recogimiento de tendones y músculos y difícilmente podía caminar, tuvimos que estimularle circulación periférica y hubo que atenderle y hacerle otros cuidados, colocarle antiinflamatorios y antibióticos porque la pelea con los caninos a los cuales se enfrentaron fue dura y allí empezamos a notar cómo la dieta y los medicamentos que le aplicábamos daban respuesta positiva y él fue cogiendo peso, fue mejorando su brillo, su pelo y pues llegó el momento en que definitivamente lo evaluamos y decidimos este es el momento para liberarlo y así se hizo. Entonces ese es el parte positivo que damos desde la Corporación Autónoma Regional de Santander y que viva la libertad.